Buenas tardes a todos. Vamos a dar solución a las preguntas de cirugía, a las preguntas del 79 al 91. Bien, dice respecto a las deicencias de anastomosis, a las rupturas de las anastomosis, no es un factor de riesgo. La cirugía esofágica sí tiene alto factor de probabilidad de hacer deicencia porque el esófago es un órgano muy tenso. Cuando hacen una anastomosis de esófago queda siempre muy tirante, la amilasa salival tiende a deshacer los nudos, las suturas a nivel del esófago, generando media astinitis. Sí es factor de riesgo. La hipoalbuminemia, una de las principales, la malnutrición, el sexo masculino, no es precisamente algo que sea un factor de riesgo. Da lo mismo si es varón-mujer, la malnutrición sí, los puntos de colchonero en sutura sí porque los puntos de colchonero se realizan, sobre todo, evierten los bordes. Y en una anastomosis debe haber inversión de bordes. Entonces, el punto de colchonero sí es un factor de riesgo, no es el sexo masculino. Paciente programado para hernioplasia inguinal, diabético de edad de 6 años, actualmente con glicemia de 180. Es diabético y está mal controlado y tiene una hemoglobina glicosilada de 8%. O sea, es un diabético que está llevando muy mal control. El riesgo anestesiológico va a ser, en el riesgo anestesiológico cuando es ASA 1 es un paciente sano, en ASA 2 cuando tiene un problema, en este caso la diabetes por ejemplo, pero bien controlado. En cambio, el ASA 3 cuando está mal controlado, como en el caso de esta pregunta, ¿no? ASA 3, clave C. Paciente quien ha sido colesistectomizado hace 4 meses presenta dolor en hipocondrio derecho e ictericia. Dolor e ictericia. Fosfatase y gamma glutamiltranspertidas elevadas. O sea, es una obstrucción de la vía biliar. Probable coledocolitiasis. La ecografía muestra dilatación del coledoco en 9 milímetros. Tiene ictericia. Tiene enzimas colestásicas elevadas. Tiene dilatación de coledoco. Lo más probable es que esto sea una coledocolitiasis. Tiene todo el factor, todo para ser una coledocolitiasis, aun cuando no se ve el cálculo precisamente. Y encima que ha sido colesistectomizado hace poco. Tiene todos los factores de riesgo. Por lo tanto, lo consideran una coledocolitiasis. Tienen que hacerle una CEPRE. De hecho, ni siquiera está la colangiorresonancia como alternativa. Mujer de 20 años. Gimnasta. Sufre caída. Ingresa a emergencia con incapacidad para movilizar miembro inferior. Joven, que es siendo deporte, sufre una caída, algún sobreesfuerzo. Presenta miembro inferior con abeducción, flexión y rotación interna. La persona, este es el lado bueno, dice abeducción y flexión y rotación externa. O sea, el miembro inferior está en esta posición. Luxación. ¿Qué cosa es esto? Es una luxación de cadera. Una luxación antero inferior o simplemente luxación anterior. Luxación anterior de cadera. Como se le llama también a las luxaciones anteriores, luxaciones obturatrices. No son las más frecuentes. Las más frecuentes son las luxaciones ilíacas, que son las posteriores. Pero no se trata de este caso. Respecto al divertículo de Senker, que es un divertículo esofágico, ¿es incorrecto hipertonía del músculo cricofaringeo? Sí. En el divertículo de Senker, precisamente a nivel del esófago, el músculo cricofaringeo se hace hipertónico. Aumenta la presión a ese nivel. Por lo tanto, genera transformación de bolsas de divertículos en la parte por encima del músculo cricofaringeo. A nivel del triángulo de Senker. Hipertonía, sí. ¿Protruye por el triángulo de Kilian? Sí. ¿Suele generar halitosis? Sí, correcto. ¿Es el más frecuente del esófago? Sí, es el divertículo más frecuente. Divertículo en la zona superior. ¿La malignización es improbable? Falso. Es de frecuente malignización. ¿En cuál de los siguientes órganos el adenocarcinoma es el tumor maligno más frecuente? ¿Hígado? No, en hígado son las metástasis y por ahí los hepatocarcinomas. Apéndices son los tumores carcinoides. Anito son los carcinomas epidermoides. Esófago también es carcinoma epidermoide. En el duodeno y ayuno hilo en el intestino delgado y grueso, ahí es el adenocarcinoma el más frecuente. Clave, duodeno. No es característica de la fístula perianal interesfintérica. Fístulas interesfintéricas que por cierto son las más frecuentes, ¿verdad? ¿Requiere fistulotomía en su tratamiento? Sí. Las fístulas interesfintéricas que son bajas por debajo del anillo anorectal, por debajo de la línea pectínea, requieren fistulotomía. No siempre fistulectomía. Entonces, correcto. Pasan internos al esfínterenal externo. Un juego de palabras acá, ¿no es cierto? Esfíntere interno, esfíntere externo. La interesfintérica pasa por entre los dos. Interno al externo o medial al externo, ¿no es cierto? Es un jueguito de palabras nada más, ¿ves? Correcto. ¿Se encuentra por encima del anillo anorectal? No. Es decir, se encuentra por debajo del anillo anorectal. ¿Pueden ser asociados, ocasiones por abscesos previos? Sí. ¿Cuando se cronifican tienen riesgo de malignización? Sí. Eso es correcto. La clave falsa, la C. En trauma abdominal, la situación con menor indicación de la parotomía urgente es la que menos indicación tiene de estas. Lavado peritoneal con más de 200.000 eritrocitos. Esa es una indicación de la parotomía, ¿verdad? Hematoma retroperitoneal en zona 2. No olvidemos que los de la zona 2 son de manejo conservador. Quienes se operan en retroperitoneo, la zona 1 es la quirúrgica. Mientras la zona 2, 3 son conservadoras. Entonces, esta no es una indicación de la parotomía, de retroperitoneotomía. ¿Cierto? La clave, B. Rigidez, sí. Inestabilidad hemodinámica con compromiso sensorio, sí. Hay que la parotomizar. Neumoperitoneo, sí. Está perforado, hay que la parotomizar. Clave, B. El manejo de la subluxación de la cabeza de radio o prono doloroso de los niños es... No olviden que el prono doloroso, subluxación de la cabeza de radio, codo de la niñera, codo de la madrastra, es un problema de subluxación de la cabecita del radio, en la cual el miembro superior, el niño, niño de 3 años generalmente, viene en pronación y leve flexión del codo. ¿Cierto? No puede sujetar bien su codito. Por lo tanto, el tratamiento es hacer los movimientos contrarios. Extender, supinar porque viene pronado y luego flexionar inmediatamente. Extensión del miembro afectado, supinación con la palma hacia arriba y luego flexión del codo. Esta es la maniobra de reducción. Paciente con antecedentes de cirugía gástrica por cáncer de antro, que es el más frecuente, por cierto, ¿no? Lo operaron. Actualmente, dolor abdominal en cuadrante superior derecho, tipo cólico, cólico en el cuadrante superior, que cede luego de un vómito de contenido bilioso. O sea, le duele y luego vomita bilis. Y luego del vómito, cede el dolor. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de ASA-F de ente. ¿Por qué? Porque luego de la antrectomía, esto va conectado generalmente a, en las cirugías gástricas, al yeyuno. Eso es un bilro 2 generalmente. La vía biliar va al yeyuno. Ahí se conecta el hígado. La bilis se acumula en el asa aferente. En el asa previa a la anastomosis, se llena de bilis, genera dolor cólico. Luego vomita esa bilis y pasa el dolor. Ese es el síndrome de ASA-F de ente. No es característica del ileo-biliar. El ileo-biliar, característica aparentemente radiológica, nos preguntan. ¿No? Antecedentes de fístula colesisto-entérica, sí, siendo la colesisto-duodenal la más frecuente, si es característica. ¿Niveles hidráneos en abdomen? Sí, por la obstrucción. ¿Radiopasidad en fosa ilíaca izquierda? No. La radiopasidad es en la fosa ilíaca derecha, cuando lo hay, si lo hubiere. ¿Aerobilias? Sí. ¿Obstrucción intestinal? Sí. Típico del ileo-biliar. Tienen como antecedentes, no olviden siempre, una fístula colesisto-duodenal previa. La distrofia simpática refleja, corresponde a la enfermedad D. De estas de acá, un dolor, una distrofia, en este caso de tejidos, partes blandas, músculos, etc. Simpática refleja, posterior a un traumatismo, pertenece a la enfermedad o atrofia o síndrome de SUDEC. SUDEC. Dupuitren, no olviden, la enfermedad de Dupuitren es una inflamación crónica, una inflamación de la saponeurosis de la palma de la mano. La enfermedad de Kerbain, que ver con los abeductores y extensores del pulgar. La enfermedad de Guyon, cuando se inflama el canal de Guyon. El túnel del carpo, cuando se está alterado el nervio mediano, ¿no? Aquí la distrofia de SUDEC. De las siguientes, ¿cuál es una sutura que invierte los bordes de la herida? De estas, la única que invierte los bordes es Lembert. Lembert. Otra sutura que invierte es la sutura de Connell. El resto, PAC, colchonero, evierte bordes. Zarnoff, también evierte. Y puntos de cocher, no están descritos los puntos de cocher. Aquí la única que evierte son las suturas de Lembert. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!